Chiro Que no es cosa nueva que en todas sus políticas Siempre favorecen Tienes nuevas carencias y que nos paga la tentación Una constante dentro de su institución Violencia política invada en tu ciudad En búsqueda el poder prometiendo una vez más Y no callaremos No engañes al pueblo más con tu pasión a bellavilla Y no callaremos Hasta desembascarar tus intenciones oligárquicas Y no callaremos O hasta terminar con tu puta impunidad Y si te sientes solo y que ya no hay salida Recuerda bien hermano que somos mayoría Y que tú y yo ya nada tenemos que perder Más que las cadenas que no nos dejan desobedecer Y no callaremos Y no callaremos No engañes al pueblo más con tu pasión a bellavilla Y no callaremos Hasta desembascarar tus intenciones oligárquicas Y no callaremos Hasta terminar con tu puta impunidad Chido, chido, chido Chido, 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 chido ¡Gracias!